Con ocasión del debate académico miradas al conflicto armado en Colombia, la Universidad de Antioquia tuvo el privilegio de contar con la presencia de cuatro reconocidos intelectuales que hicieron parte, con sus investigaciones, del informe presentado por la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas a la Mesa Negociadora del Proceso de Paz en La Habana, Cuba. Mientras que para unos los responsables más importantes del conflicto son las guerrillas, para otros los actores responsables del conflicto armado en Colombia es el Estado, así como para otros es el narcotráfico y para otros hay una relación, una correlación entre todos esos elementos, entre todos esos grupos. Jorge Giraldo insistió en catalogar el conflicto colombiano como guerra, pues argumenta que es la categoría que más nos sirve de cara a una negociación y a un posconflicto. También se refirió a las causas de la persistencia del conflicto en el país, sin embargo piensa que hoy las condiciones están dadas y ve positivamente las probabilidades de llegar a un acuerdo con las FARC. Creo que hay un cambio en la perspectiva de los grupos armados y particularmente en la perspectiva de las FARC y eso hace que hoy la probabilidad de un acuerdo sea mucho mayor que en los tres intentos anteriores que hubo. Gustavo Duncan, docente e investigador de la Universidad EAFIT, afirmó que las FARC no han perdido sus convicciones e ideales políticos, que Colombia no es un Estado antidemocrático y que es muy posible que esta guerrilla sea absorbida por el Estado colombiano. Gran parte del acuerdo tiene que ver mucho con la participación política y que va a pasar con los desmovilizados de la FARC, no solo en términos de justicia, sino también en términos de cómo ellos van a poder intervenir dentro de las propias instituciones del Estado. Y el acuerdo de la política se habla de circunscripciones especiales y demás, se habla incluso de una constituyente, una referendación, etc. En ese sentido lo que está sucediendo con la FARC ya es una inclusión dentro de la institución del Estado y por consiguiente dentro del mismo poder establecido. Sobre la pobre probabilidad de terminar completamente con el conflicto en Colombia, argumentó el exrector de la Universidad Nacional de Colombia, Víctor Moncayo Cruz, que lo que cambia es la forma de manifestar el conflicto, pues existen diferentes maneras para ello. También habló de lo imposible de lograr una restauración plena y prefirió hablar de tipos de reparación. Lo que hay es cosas sustitutivas, complementarias, que son, por eso se llaman así, reparativas. Puede concretarse en medidas como, por ejemplo, la que se está tratando de implementar de la restitución de tierras o de condiciones económicas, unos apoyos económicos, el ingreso a ciertos bienes que el Estado suministra, de programas de apoyo para las difíciles condiciones sociales y económicas de las víctimas. Sobre la participación de la sociedad civil en el proceso de paz debido a la responsabilidad compartida del conflicto, habló el filósofo, docente e investigador de la Universidad de los Andes, Sergio de Subiría. Además, se refirió a la necesidad de refundar la política a través de la cultura y a la responsabilidad de la academia en el proceso de paz. La academia también ha sido cómplice de la violencia, en el sentido de que construye un tipo de narraciones, de investigaciones, de relatos simplificadores y al producir ese tipo de conocimientos tan simplificadores, está siendo cómplice de la barbarie y la violencia. Si es ya autoconsciente de ello, se va comprometiendo en una idea mucho más realista, compleja, larga, gradual, para ir saliendo muy lentamente. En Colombia hay culturas que incrementan la violencia y culturas que mitigan la violencia. Tenemos que hacer en la universidad una gran revolución cultural para tratar de apoyar las culturas que mitigan la violencia. Fue así como Jorge Giraldo, Víctor Moncayo Cruz, Sergio de Subiría Sanperi y Gustavo Duncan tuvieron la oportunidad de compartir con la Universidad de Antioquia sus puntos de vista sobre los orígenes del conflicto, su duración y las consecuencias. ¡Gracias!